Es el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón Rojas, quien hizo un llamado para que en Chiapas no se vuelvan normales las ejecuciones contra alcaldes, quienes han llegado al poder, por medio de decisiones democráticas del pueblo. Nos condenamos esos hechos, tenemos que indignarnos todos y todas. Por supuesto que esperamos que las autoridades competentes hagan las investigaciones correspondientes y que ese tipo de situaciones no se normalicen en nuestro estado. Este 8 de junio, la Fiscalía General del Estado informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio contra el presidente municipal de Etiopisca, Rubén Valdés Díaz, a quien le dispararon afuera de su casa. La zona de los hechos fue acordonada para preservar los indicios que ayuden a esclarecer el crimen y comenzar a investigar hasta dar con los responsables, así lo comunicó la Fiscalía. Por su parte, el presidente del IEPC dijo que estos hechos son indignantes y que será el Poder Legislativo quien determine lo conducente para llenar ese vacío de poder en Etiopisca. Tendrían por qué normalizar, tendrían que indignarnos a todos y a todas y lamentablemente ante una situación de esa naturaleza le corresponde al Congreso del Estado tomar una decisión respecto de quién encabezaría el poder municipal, ajustándose a lo que establece la propia Constitución y la Ley de Desarrollo Municipal. Osvaldo Chacón reiteró que en una democracia no deben tolerarse estos crímenes y, por tanto, no deben formar parte de la cotidianidad del Estado. Ese tipo de situaciones no debe de normalizarse, insisto, en cualquier proyecto democrático como el nuestro debe de rechazarlos, debe de condenarlos, debe de investigarlos, en su caso sancionarlos y trabajar para prevenirlos. Diversos actores políticos fijaron su postura en torno a este crimen, como el diputado federal Jorge Luis Llave Navarca, quien deseó resignación a la familia de Rubén Valdés, así como el director general del COVAX, Jorge Luis Escandón, quien se sumó a las condolencias a nombre de la institución que dirige. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.